Junté, uní esas dos partes de demostrar el camino que había seguido, ese camino largo y sinoso, más sinoso que largo, porque a veces uno mismo lo hace largo, como la vida, me sonaba algo que no fuera tan serio, esas grandes liquidaciones, saltos y retazos. Entonces mostrar lo que quedó, lo que no se pudo vender, es muy parecida la simbología que tiene o lo metafórico de esto. Esta muestra tiene esa parte, o sea, es mi vida, así que la he ido haciendo, como dice esa gran poeta carioca, uniendo retazos, ¿no? Uniendo retazos, iruanando. Coriaveiro, digamos, Lali y Tinte me invitan a exponer y bueno, viene bien, porque yo había retomado con toda la obra, como van a ver en la muestra, siendo más dimas que nunca, o sea, como que no me puedo escapar de ser quien soy. ¡Suscríbete al canal!